Acá tenemos un dato estadístico Acá tenemos un dato estadístico Acá tenemos un dato estadístico Buenas tardes, saludos cordiales a la audiencia de Caravana Gracias por estar ya conectados con nosotros Listos para arrancar al toque nuestro programa de mediodía 12.30, 14.30 Sean todos bienvenidos para compartir buena información, comentarios, opiniones Y todo lo que genera a esta hora el ámbito deportivo y futbolístico especialmente Gracias a Zona Mega Radio y Fútbol 17 que nos retransmiten Nos puede seguir también a través de la aplicación Oconde en Facebook Nos retransmite en vivo y en YouTube a partir de las 15 horas con 30 Gracias a todos los que se enlazan y conectan a nuestra señal Los que lo hacen también a través de la aplicación TuneIn.com Buenas tardes para ustedes y bienvenidos también Esto es al toque 12.30 minutos en punto Buenas tardes, voy a saludar primero a los compañeros que están fuera de estudios Conectados vía Skype Así que vamos a arrancar con ellos Buenas tardes Ana Valeria Jiménez ¿Qué tal Carlos Víctor? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes compañeros, un gusto estar nuevamente al toque Y justo una noticia bastante oportuna, bastante interesante Donde el Real Madrid pide que en caso de no ser campeón Le pide a los aficionados de que no vayan a Cibeles a la celebración Algo bastante interesante, bastante oportuno Y a diferencia de lo que pasó en Italia Pero en caso de ser campeón, no de no ser Por eso, en caso de ser campeón le pide a los aficionados que no vayan a Cibeles A diferencia de lo que pasó en Italia Que vimos que la celebración fue masiva Que no hubo ningún tipo de restricciones Y pues bueno, me parece bastante oportuno ese comunicado Correcto, gracias Anita Buenas tardes para otro compañero conectado vía Skype Don Joaquín Saavedra ¿Cómo estás Carlos Víctor? Buenas tardes Un gran saludo para todos ¿Qué anda? ¿Huyendo? ¿Qué le pasa? No, no, aquí vamos, aquí vamos dándole a la vida No, yo sé Parece que está en un concierto Parece que está en un concierto Estándose metido o encerrado en algún lado No sé, pero bueno, ya saludos Joaquín Buenas tardes Ramosito Morales ¿Cómo está Carlos Víctor? Saludos para ustedes, para los compañeros, para los oyentes de Radio Caravana en todo el país y en todo el mundo Pero muy felices de estar aquí en Altoque como siempre para comentar algunas noticias que se han dado en las últimas horas Correcto, gracias Don Germán Gallardo, buenas tardes ¿Cómo le va Chino? ¿Qué tal? Buenas tardes Un abrazo para todos, feliz de estar aquí en Altoque con todos ustedes Así que hay algunos temas interesantes para tratar el día de hoy Sí señor Don José Lito Sánchez, buenas tardes ¿Cómo le va Sensei? Saludos cordiales para usted, para Ramón, Germán, Joaquín, Anita Toda la gente que está en sintonía de Radio Caravana, de la programación Altoque Sigue la reunión del COE Nacional Es verdad que Don Rommel Salazar salió del lugar donde se está dando la reunión Pero todavía se encuentran las mesas técnicas trabajando Rommel Salazar ya no participa en la reunión Rommel Salazar salió porque tenía que atender otro tema Entiendo que está el señor Luis Hidrobo Está también el señor Constante David Constante Y están con las mesas técnicas Porque ayer que entrevistamos a David Constante Nos decía que había cerca de 25 situaciones que había que analizar Observaciones Hoy desde el COE Nacional me dicen que son 15 15 observaciones al protocolo que presentó Liga Pro Pero no es que tienen que cambiarlas Sino simplemente explicar Justificar Por ejemplo el tema del número de personas que deben estar en el estadio Las 224 Correcto ¿Por qué tanto? ¿Cómo las justificas? ¿Cómo se reparte? Ayer la información era que el COE iba a pedirles que de esas 224 personas en cada estadio Las reduzcan Sin embargo esa información la dio Gerardo España Que tenía la información de que inclusive dio un número de 108 personas en los estadios Que supuestamente eso el COE había dicho De 224 bajar a 108 Un poquito más de la mitad Imposible Y David Constante que ayer le preguntábamos eso Si es real esa observación que les había hecho el COE No nos quiso dar detalles de cuáles eran las observaciones Pero nos dijo que eran alrededor de 25 Que como decía José Algunas eran de justificar Y que ellos esperaban que hoy en esta reunión Ellos argumentar por qué necesitan 224 personas Dentro de cada estadio Ahora habrá que ver si es que igual Más allá de la argumentación y la explicación por parte de Liga Pro El COE le diga Está bien, lo entiendo Pero igual tienes que bajarme ese número de 224 A lo mejor no 108 Pero bájamela a 200 Jimmy, ¿a qué hora se instaló la reunión? Tú que has estado haciéndole seguimiento A las 10 de la mañana O sea, están desde 2 horas 32 minutos ya Instalados ahí Entre las cosas que ha declarado Rommel Salazar hoy Es que los partidos en Quito Los amistosos en Quito están negados Ya, suspendido Por ahora negados Se aprobaron los dos partidos amistosos Eso ya es un hecho Los partidos de laboratorio Los amistosos, sí Y eso es lo que ya está autorizado Iba a ser un partido amistoso en Quito Los dos simulacros Uno el 21 y otro el 22 O sea, esos son los dos partidos acá Son los que tiene que transmitir Gol TV con Esos son los que están aprobados para jugar Eso está aprobado Era solamente un partido en Quito Ojo, no en plural Era solamente un partido en Quito Porque los entrenamientos igual se los puede Se los puede hacer entre ellos mismos No, no, no Eso está negado Eso está negado Eso es lo que está negado Eso es lo que me dicen que está negado Más allá del simulacro Que tampoco se va a hacer Si es que quiere jugar Aucas contra Liga No lo puede hacer Así sea puesta cerrada No, no, no 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 Yo sé lo que Lo que estaban diciendo El simulacro en Quito Negado Eso sí, José Lo que estoy diciendo Son los entrenamientos Pero los amistosos Entre ellos Negados también No, entrenamientos Entrenamientos, sí Del mismo equipo Eso yo voy Si en una plantilla Por ejemplo Aucas Quiere hacer un partido 11 contra 11 Eso se lo puede hacer Me corrigen Si hay una reducción Que propone COE COE es 180 No 180 180, sí 180 180 Se le hizo demasiado Drástico La rebaja Podría ser 180 Pero debe ser Que están explicando exactamente Sí, eso es lo que decía él Cómo es el desglose ¿Alguien se acuerda aquí Anita Valeria Juaco Cómo es el desglose De los 224 De las 224 personas Era por zonas Ayer nos hablaba De zona verde Pero eso incluye Los que transmiten por televisión Claro Incluye prensa Todo Ah, incluye todo Incluye todo Incluye todo Ahí viene el tema De la zona verde La zona azul Sí Las personas de prensa Que están dentro Las de transmisión La móvil Cuántas personas en la móvil Las personas que están Transmitiendo también Imagino si es que hay necesidad En los estadios En cabina Cuántas personas operativas Luego las personas de los equipos Cuánto es el personal De cada uno de los equipos Todo eso también La gente De la Del recorrido De seguridad Todo eso Algo quería decir Joaquín Juanita Los árbitros también Están incluidos dentro Era yo Era yo O sea también la gente De Liga Pro La gente de Liga Pro Claro Sí, sí, también Ellos son como 12 De los que van Llevando la estática 18 De ellos son 18 Mira, 18 De ellos son 18 El comisario Oficiales Coordinadores Tres directores Encargados de la logística Y fotógrafos De Liga Pro Yo Mi pregunta Si está al alcance De ustedes responderla Vamos ¿Por qué la reducción La propone El COE? O sea que Considera que la cifra Es muy alta Porque considera que Es mucha gente Dentro de un mismo Perímetro De todas maneras Ellos tienen sus políticas Carlos Víctor Llamémoslo de seguridad Eso no te lo condiciona El espacio Capacidad de un estadio Habla en cuanto Hay estadios que son Más pequeños Estadios que son Más grandes A lo mejor En los más grandes Los 224 Ni se lo sienten En estadios más pequeños Los 24 Sí son visibles Tiene que ver por las zonas Tiene que ver por las zonas A lo mejor En ciertas zonas Hay más personas Que se movilizan Que en otras zonas Ahora Es lo que dice José No necesariamente Puede haber corrección Cuando puede haber Una explicación Del tema Y luego decir Perfecto Te entiendo Ahora sí te comprendo Entonces cuando hay Una observación No quiere decir Necesariamente Que estás mal Puede decir Ah perfecto No te comprendía Es observación Aunque puedes decir Sabes que hermano Bájame un poco más Yo creo que el COI Igual le va a decir Sabes que de las 224 Baja Porque aparte La otra vez También conversamos Con Luis Hidrobo Hablamos de esta cifra Este número De personas Entre los estadios Y él dijo Si es que el COI Decide que tenemos Que bajar los 224 Tendremos que hacerlo Y él dijo No hay problema Si por ejemplo Yo que estoy encargado Un poco de la parte logística Yo tendré que hacer Otras cosas Hacer dos o tres funciones más No tengo problema Para prescindir De dos personas Para prescindir De dos, tres, cuatro personas más Entonces Todos se ajustan Ahí tendrá que ajustarse Y en definitiva Aceptar lo que diga el COI Porque el COI Es lo que te dice Oiga don Juaco ¿Y cuál es el resultado Que se prevé En la reunión de hoy? ¿Hoy qué hay que O qué se va a decidir Para poder comunicarlo Al público? Bueno No me para bola Don Juaco ¿Usted ni está Valeria? A ver Primero A ver Ahora sí ¿Me escuchas en sí? Ahora sí te escucho Sí ¿Me escuchas? Sí Es que no sé Por dónde andas Joaquín No sé si estás en algún lugar Es que te comparte Que todo va a estar sujeto A los amistosos Ah claro Los partidos de laboratorio Pueden ser determinantes Pero ¿Esos partidos de laboratorio ¿Se harán con los dos veinticuatro? Se va a hacer con todo Con todo Sí Con todo Por eso Por eso son ¿Cómo que se le denomina Al Al Como simulacro Es un simulacro Cuando se hace un simulacro Lo haces Lo haces Absolutamente Con todos los Aquí tengo El detalle Delegación De clubes Jugadores Veintitrés Cuerpo técnico Y staff Ocho Utileros Tres Directivos O funcionarios Seis Cuerpo médico Cuatro En total Cuarenta y cuatro Por cada club Es decir Son dos clubes Son ochenta y ocho Por ahí vaya sumando Staff De árbitros Árbitro central Uno Bueno En total Seis Pero ahí Incluyes los preparadores físicos Que llevan los árbitros Que los están haciendo calentar En la cancha Previo al partido Bueno Claro Sí Aquí están A ver Es que son seis Los que están en cancha Quería ser directo Pero vamos Árbitro central Uno Árbitro asistente Número uno Uno Árbitro asistente Dos Uno Cuarto árbitro Uno Asesor de árbitros Uno Y preparador físico Uno En total Seis Grupo de Liga Pro Comisario de Juego Uno Otros oficiales Y o coordinadores Ocho Directores Tres Logísticos Tres Fotógrafos Tres En total Dieciocho Ya viene Ya viene Calma De ahí Empresa con derechos de televisión Móvil exterior del estadio Once Cancha Cuatro camarógrafos Cuatro asistentes Un productor Una reportera Total diez Graderíos Ocho En total De la empresa con derechos de televisión Veintinueve De ahí Otro grupo Medios de comunicación con derechos de transmisión Periodistas acreditados por Liga Pro para temporada 2020 Ubicación palco de prensa Veinte en total De ahí Apoyo y mantenimiento Canchero Dos Pasabolas Seis Aseo, limpieza y desinfección Cuatro Sonidista Uno Conserje Responsable de llaves Uno Vallas Leds y marcador electrónico Dos Responsables de instalar vallas estáticas y o soportes publicitarios Ocho En total por este rubro de apoyo y mantenimiento Veinticuatro De ahí El siguiente Seguridad y asistencia médica Están Seguridad privada Treinta y dos Conductor de ambulancia Uno Paramédico Uno Médico Uno Camilleros Cuatro Total Treinta y nueve La cantidad máxima de personas permitidas por partido 224 Ese es el desglose de todas las personas Y lo del árbitro Ahí estaba También el coordinador de árbitros Ayer David Constante también nos decía No queremos tocar a la prensa No queremos tocar a la prensa Y obviamente La empresa dueña de los derechos de televisión No se la va a tocar Por supuesto Por obvias razones Pero si hay un número De otros medios Que tengan derechos de transmisión Por ejemplo Radios Que tengan los derechos para poder transmitir Seguramente enviarán reporteros Máximo veinte Máximo veinte Entonces Ayer David Constante decía Nosotros no queremos tocar a la prensa Pregunto Pero a lo mejor de esos veinte La prensa Te interrumpo Veinte Es lo más fácil Veinte ¿Cuántas radios transmite en un partido Aquí en Guayaquil En el estadio? Uff Hablo indistintamente El Capuel O el Monumental ¿Cuáles son las que siempre van? Porque hay partidos Y yo el otro día Conversaba con alguien de Liga Pro Que me preguntó Sé que yo si doy nombres Se me van a calentar Algunos medios Que digan No, no, no No, no Mira esto hay que hacer Algo general Es que Ramón En los tiempos han cambiado Yo sé Antes transmitían fútbol Aquí en Guayaquil Y que en el Ecuador Digo Puras AM No había FM El crecimiento De las FM Es impresionante Ahora se transmite Y muchas transmiten Facebook Y aparecen otros medios Que te transmiten Por redes sociales Por portales digitales Por plataformas O sea que ha aumentado El volumen De medios que transmiten Pero recuerde que El transmitir por medios digitales Está prohibido Eso es una Dos No en todas las ciudades En las diferentes ciudades Varía mucho El tema de las transmisiones Porque una cosa Es transmitir Barcelona Con cualquier equipo En Mele Con cualquier equipo Liga de Quito Con cualquier equipo O los equipos Que han estado ahí En los últimos años Que te jueguen Otros que no son tan históricos Y que no quiero nombrar Porque se pueden Yo he ido a la cabida Al Real Estamarindos Es impresionante La cantidad de medios Que transmiten No todos transmiten Los mismos medios En el Real Estamarindos Yo le digo porque Me preguntaron Yo llamé al administrador Del Real Estamarindos Y él me dijo Un partido normalito Vienen 30 personas Y en la cabina Del Real Estamarindos Ni yo tenía En mi mente ¿Cuántas cabinas hay? Y hay cerca de 30 Me dijeron 30 cabinas En el Real Estamarindos Yo he ido cuando toca Transmitir un partido De Mele O de Barcelona Y todas están Y cuando son partidos De Barcelona Mele O Liga de Quito Que se transmiten En el Real Estamarindos Esta persona Me dijo Vienen más de 50 periodistas O 60 Más Entonces Por eso le digo Todo varía Con relación al partido Claro, más Porque se llena todo ¿Qué dices, Huaco? Sí, pero si ya El límite es 20 Solamente Biblu se lleva A los 20 Pues entonces O sea Si nos ponemos así No, no, no Pero va a ser Solamente un reportero Un reportero No, yo sé Yo sé Yo sé Yo estoy Estoy bromeando Porque están haciendo Historias de quienes van Y quienes no van Bueno O sea Va a ser uno por medio Y esto es Y ahí Y aparte que Tampoco Tampoco ahí me da la suma Porque no son 20 medios Son más de 60 medios Así es Y ojo que entre esos 20 No solamente radio O reporteros de radio Hay que sumar también Prensa escrita Es decir Algún periodista de prensa escrita Que también esté acreditado Y quiere ir a algún partido Pero se entiende que igual El número tiene que ser reducido Lamentablemente es así No, no, no No pueden entrar todos Pero lo que nos decía David Constante Dando a entender Entre líneas Es Él nos decía Medio entre risas Decía Nosotros no queremos tocar a la prensa Porque la prensa es importante Para poder transmitir Lo que nosotros estemos haciendo Lo que se está jugando Pero ahí más o menos Como que Algo dio a entender Que podría tocarse El número de 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 la prensa Le digo algo don Germán Anita, Valeria, Joaquín Los nombres Porque están fuera de cabina Este Si le metemos cabeza A cuántos medios Transmiten aquí Un partido de fútbol Te hablo Te hablo solo de radio Televisión no Porque hay una sola empresa Que tiene los derechos Pero de radio Es impresionante De verdad Y yo digo No es que son 20 Uno por medio Son 20 medios Aquí te transmiten Hagamos la suma De AM y FM Y superamos De largo Pero de largo Y no incluyo digitales De largo No se va a poder Lamentablemente no se va a poder No y ahora Mira No me voy lejos No me voy lejos Quiero poner ejemplo Empezando por casa Ojo No se va a poder estar Con un representante del medio En el estadio Después se va a poder transmitir Y desde el radio No yo sé Pero te digo Empiezo por casa Así que quiero hablar Y dar ejemplo Aquí transmitimos Grupo Caravana Somos Caravana Diblu Y ya transmite O Conde O Conde también Si pero Conde No tiene gente Que manda al estadio Ya no va al estadio Pero te hablo Que ya transmite Ah no De medios de comunicación Pero Conde Si te puede mandar Un reportero Un reportero Normalmente no se han manejado así Normalmente No pero Tomando en cuenta Eso como medios digitales Como ejemplo de medios digitales Que si los hay Pero ahora ya no podrán estar todos Exacto Por eso le digo O sea Pero ahora Pero usted crea Anita Valeria Que vamos a llegar al punto De que Digo Liga Pro No sé Tiene que ser selectivo Y decir A ver señores De estos medios Estos son los que van Ta 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 Y ahí podemos crear A lo mejor Un clima de discriminación O perjuicio Que alguien sienta Que lo marginan Yo creo que el problema También rige por otro lado Y le digo Porque Porque si ya La limitante principal Es de que no vaya Nadie al estadio Hablando de público De que manera Va a llegar el fútbol Entonces a la gente Va a ser mucho más limitado Por eso es que Liga Pro Lo que dice José Entonces por eso es que No quieren darle Quieren darle espacio A los medios Y no tocar a los medios Por supuesto Por supuesto Pero porque Yo creería Que el problema principal Es que No puede ir el público Entonces ¿Cómo van a tocar A la prensa? ¿Cómo van a tocar A estos medios Que son los encargados De que el fútbol Y de que el evento Lleguen al público? Hoy los tiempos Muy difícil también Hoy los tiempos Anita Apuntan a esto No hay público ¿Cómo el público Sigue el fútbol? Por televisión Entiéndase señal codificada Gol TV Porque no hay señal abierta Y el que Se reajustó presupuesto Es que por una cuestión De que perdió trabajo Le redujeron el sueldo Lo que sea ¿Sabe qué? En familia Se suspendió la televisión Por cable Nos quedamos solo con esto Que se yo ¿Qué hace ese? Seguirlo por radio Y tampoco la radio Exacto Por radio Ahora Ahora Igual después también hay Claro Pero tampoco por radio Se está tan limitado Ahora Guste o no Guste o no Igual Como todo en la vida Hay también A veces ciertas A ver cómo plantearlo Para no herir Sus susceptibilidades Hay ciertas cosas Que son tradicionales Transmitiendo deportes Dentro de AER Hablo de AER Guayas Hablo de AER Cuando estaba bajo la presidencia Yo recuerdo Estuve presidente Alfonso Ojar Antonio Guerrero Clever Chica Otto Solner Actualmente Me parece que está Eduardo Mendoza Actualmente está Clever Chica Clever Chica Ya Dentro de AER Dentro de AER Se elaboró una comisión De radios deportivas Dentro de AER Habían radios Que eran Las comisiones de radios deportivas Que inclusive Eran las radios Que iban a negociar Cuando había que adquirir Derechos de algún evento Llámese eliminatoria Copa América Que se yo Si hay dentro de eso Y yo no sé Si eso Si eso Para esto Se lo tome como referencia Se lo tome en cuenta Para decir señores En el estado Desgraciadamente No entramos todos No hay cama para tanta gente Ahora La otra opción Puede ser una rotación Si fue Ramón En el primer partido Ya En el segundo Le toca a Víctor En el tercero Le toca a Germán En el quinto A Anita Y así Toda la rotación De los medios Hablando de los medios Hablando de los medios Esa rotación Para Para justificar Eso ¿Quién lo decide? Liga Pro Yo te soy sincero Más allá de que haya Oportunidad De ir A los estadios A transmitir partidos Hay radios Hay medios de comunicación En general Que lo transmiten Desde la propia radio Yo lo hablo por mí ¿Por qué? Yo sé que acá No van a ¿Por qué? Todo se va a transmitir De acá Solamente van a dar un reporte Y mucho más Germán Por el momento Que estamos viviendo La pandemia No quieres tampoco Vincular a tu personal Que tiene que estarlo Todos los Exponerlo también Todos los días Acá En noticias En deportes En un partido Que te pueda pasar algo Uno nunca sabe Por más seguridad Que exista Entonces Hay medios de comunicación Y pasa En las provincias Al menos que yo conozco Que he conversado con colegas En Manaví pasa continuamente Inclusive había radios Que no iban a ganar Estamarindos Porque no había La economía De ese medio de comunicación Y transmitían Con la facilidad Que había de Gol TV Desde su casa Desde la empresa Desde la radio Que eso ha pasado En los últimos tiempos Es que ahí está el punto Porque Anita decía A lo mejor no se va a poder transmitir Como transmitir Se va a transmitir Porque si tú tienes un televisor Si tú tienes un televisor Tienes como hacerlo Tienes como hacerlo Le pones un ambiental Y listo Queda chévere Y sale la transmisión El tema es Algún representante De un medio Dentro del estadio Que si A lo mejor te puede Un poco más de caché Tener información inmediata Pero listo Es lo que tenemos Y hay que adaptarse Y seamos sinceros Esto es De partidos importantes Porque por ejemplo Viene un clásico Del astillero Un Guayaquil City Orense Con todo respeto ¿Qué representante ¿Qué representante de algún medio Si? Si ya más allá de la prensa Si es que entra a la prensa No entra a la prensa Una pregunta para la mesa De la información que tiene Si Quito vuelve a semáforo rojo Vuelve el fútbol De todas formas Dicen que estudian la posibilidad De trasladarlo a Guayaquil Ayer le preguntamos También eso A David Constante Y él decía Que obviamente Si eso llegase a ocurrir Tienen algunas posibilidades Algunas opciones Una de esas podría ser Trasladar al equipo De esa ciudad Que está en semáforo rojo A otra ciudad Que pueda Que pueda jugarse Una ciudad cercana No sé Se me ocurre Quito y Barra Si es que Si es que Y Barra está en semáforo amarillo Bueno Se va a jugar en Y Barra Independiente del Valle Va a jugar de local en Y Barra Habrá que ver En ese momento Pero la idea es que Por una ciudad Lamentablemente En este caso Quito Que es la más complicada Y que se está complicando Y que se está complicando Y que acá no hay que bajar la guardia Porque no hay que bajar la guardia Claro Por una ciudad Tampoco vamos a tirar todo A la basura Y decir No se va a poder jugar Hay que buscar Esa ciudad pone cinco equipos Claro Pero por eso hay que buscar opciones De ciudades cercanas De A Quito Para que se pueda jugar El caso de Guayaquil Lo planteaba ayer Sol Muñoz Solo para Copa Libertadores Para Copa Libertadores Decían Los clubes de Quito Podrían tener sede De Libertadores En Guayaquil Pero para Campeonato Nacional Algunas Algunas ciudades más cercanas Y además Claro Y además Que un club de Quito No va a querer perder El factor altura También Entonces Se puede ir a jugar A Ambato A la cocha A la tacunga Mira Nos está escuchando José Alberto Molestina Le envío un abrazo a él Y dice que La posibilidad De transmisión Desde los periodistas De Gol TV Es que hagan transmisiones También de los estadios De Guayaquil Y de Quito Y eso es lo que hemos Dicho también No va a ser en todos los partidos Ni en cabina Si no en suites Exactamente En sitios abiertos Marlon Ferón Nos escribe La gente de Zona Mega Un abrazo Que nos retransmite siempre Y dice Saludos a todos Un detalle Aunque los medios online No tenemos derecho De transmisión Desde las cabinas Que tenemos Transmitimos el campeonato Con personal propio Aunque las Una de cabinas En su estudio Dentro del estadio Dentro del estadio Aunque las imágenes De los partidos No se pasan Es verdad He visto ese ejemplo Creo que Incha Amarillo Me hablan de Zona Mega Pasan solo audio El Fútbol 17 Pasan solo audio Está por ejemplo Germán con José Pero hace una transmisión Propia O se reenganchan Con alguna radio No propia Estás comentando el partido Pero no pasas imágenes Enfocas al narrador Y al comentarista Creo que ustedes En el canal del fútbol Perdóneme Los primeros en hacer eso Fuimos nosotros En Canal 1 También Le poníamos solamente La imagen de la tribuna Exacto Y nosotros transmitíamos Narrábamos el partido Y lo comentábamos No yo sé Pero estamos hablando De los que actualmente Lo realizan Entonces por eso Un abrazo Pero por ejemplo Ellos Ellos que se basan mucho En la imagen También nos pueden hacer Desde una cabina Ven el televisor Porque es el audio Que transmiten Por hoy ¿Cuántos portales digitales Hay transmitiendo fútbol? Mira Yo no sabía eso Y le agradezco A Marlon Ferro Me dice Lo estamos haciendo Hace 11 años Dice Aunque las imágenes De los partidos No se pasan El personal Que está narrando Y comentándose Los enfoques Tienen rating Medianamente regular Ellos tienen Ellos tienen Las aplicaciones Que le permiten Medir su sintonía Donde los están escuchando Ya pero por ejemplo Se enfocan A los que están transmitiendo Más no el partido Y lo que se transmite Es el audio Claro Eso lo pueden hacer En unas cabinas Claro Se lo pueden hacer En una cabina Aquí de radio O sea no necesariamente Yendo al estadio Por eso te decía Seguro que el oyente Que recibe eso No marca diferencia Si estás aquí Estás acá Con que sea un buen audio Y se lo maneje bien No hay problema Incluso con las aplicaciones Que se han usado Por ejemplo con el Zoom Usted le puede poner El fondo Del estadio monumental El fondo del estadio De cualquier estadio Del país o del mundo Te descargas la imagen Y la pones ahí Puedes utilizar Ese tipo de imágenes Como para Darle un ambiente Que está ahí Es una opción Bueno buen tema Buen tema Son las 12 horas Con 55 minutos La verdad que No 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 sé cuántos medios Hay en serio Es impresionante Cómo ha crecido Cómo han crecido Los medios En esto de transmisión No y en ese En ese tema De los medios digitales Antes tenías La posibilidad Hablo de los medios digitales Que transmiten fútbol Sí que transmiten fútbol Y que también va A los estadios Carlos Víctor Porque nos pasaba a veces Y yo me meto En el saco también Porque uno Se acogía a una imagen De un partido Y subía el extracto De la imagen El árbitro No tiene completa O el jugador de acá No tiene completa Y tú lo subías Entonces Estabas Pero hoy está prohibido eso Por eso le digo Ahora está prohibido Te cancelan la cuenta Los medios digitales Con el paso de los años Crecieron mucho Porque te pasaban cosas No estoy criticando Ojo Te pasaban cosas En el terreno de juego Que también lo podía pasar La televisión A muchos amigos Le cerraron la cuenta Justamente por eso Claro A muchos colegas Yo me acuerdo Que estaba en un partido En el Real Estamarindos El año pasado Transmitiendo Serie B Y qué pasó Una radio conocida Tenía a una persona Uno de los colegas Transmitiendo todo el partido Por Facebook Por Facebook En el Real Estamarindos De Liga de Puerto Viejo ¿Qué pasó? Luego me enteré Que le cerraron la cuenta Había un dirigente En su momento También transmitiendo El partido Quizás no sabían El inicio de esto Luego ya se enteraron Y tomaron Las precauciones necesarias Y esto no es el afán De decirles No sabes qué Estuviste haciendo ¿Cuál es la palabra Técnica Anita Que se utiliza Cuando quieres Bloquear la señal Y ponerle Cierra Bloquear Pero no es cerrar Ni bloquear Es otra la palabra técnica Restringir No, restringir tampoco No, no es una palabra técnica Que se utiliza ahí Ya se la acordó Ya me voy a acordar Hay una palabra técnica Que te dicen Que tienes No es codificado Tienes Encriptada Encriptada La señal Y no la puedes Y no puedes ingresar Así nomás A muchos colegas Les bajaron las cuentas A muchos colegas Yo por eso Antes uno tomaba Una foto Del escenario deportivo Hasta para Saltar Saltan los equipos O el video De cuando saltan los equipos No, pero fotos No hay problema Son los videos Sí, pero te digo algo Mira, a nosotros Nos tocó trabajar En el 2013 ¿Cuándo transmitimos Fútbol en Ecuador TV, Carlos Víctor? 2013 a 2015 Joaquín estaba Bueno, Joaquín sigue todavía Estábamos con Gianni Bustamante Freddy Fuentes Camarógrafos Y este servidor Este servidor Estaba en cancha En el clásico Del astillero Que le gana Meleg luego El de vuelta El 3 a 0 ¿Te acuerdas? De que ganó la final Del campeonato Estuvimos en el Monumental En cancha Ese partido Nosotros teníamos Un segmento Que era Muy ligado A lo que pasa En España Lo que se vivió En el partido Lo que no se ve Lo que no se ve Exactamente Y pasábamos Cada semana Los partidos importantes Con dos cámaras Con dos cámaras Tuvimos hasta 100 mil Visitas En un video Un clásico Hicimos el gol De Mena En el Monumental El triunfo De LML Que le amargó Pero eso estaba Permitido o no Escúchame Subimos Un productor subía Y yo recuerdo Que había transmisión Del fútbol online Que tenían los derechos No sabíamos No estábamos enterados De los derechos Y bajaron la cuenta Teníamos Se pasaron de vivos Manejó el productor Yo no recuerdo Que el productor Subió eso Y le bajaron la cuenta Nos dijo Que le habían bajado La cuenta Porque subían Juan Carlos Muñoz Shampoo 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 Y en su cuenta personal Cuando era un producto De Ecuador TV Ah no Pues cuenta personal No 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 era un producto Era el producto De Ecuador TV Pero era la cuenta De YouTube De él Pero era Aquella Los derechos Le pertenecían A Los colegas Que transmitían ¿Cómo se llama? Los que transmitían Fútbol ecuatoriano Por internet Es el canal de fútbol El canal de fútbol También era Donde está su colega José Llo Sancho Germán Gallardo Ah mira Que yo no recordaba Perfecto Y suscripción Perfecto Y ahí bajaron eso El canal de fútbol Recuerdo que le cerró La cuenta al negro Doyle Porque el negro Doyle Utilizaba imágenes Ya A mucha gente Estaban en todos sus derechos Porque ellas tenían los derechos Claro Por eso estoy explicando eso Por eso lo explico Ahora tú vendes derechos Vendes derechos Para transmitir Dentro del territorio Por televisión Vendes derechos Por medios digitales Por redes sociales Vendes derechos A nivel internacional Ahora vendes derechos Absolutamente Y estaban en su derecho O sea Yo la verdad No teníamos Yo al menos no tenía Ese conocimiento Que ahora Si se tiene Por algo Cuando uno podía ver Los partidos En tarjeta roja ¿Se acuerdan? Ramón Ahora hay un control Te digo Tienes tu programa Digital Retratos O Joaquín Fútbol sin cassette Y musicalizan Hoy tienes hasta que tener La autorización Para utilizar Esa música Por eso Ahí te dan un tiempo Te dan creo que De 10 a 12 segundos Sabes lo que me pasó A mí hace dos meses Subí El momentos El segmento que tenemos En Cuarta TV De Carlos Alberto Juárez Yo tengo Todos los que hicimos En Cuarta TV Los tengo guardados En mi computadora Y me llegó Una notificación Ni me había acordado Y quizás Por desconocimiento Me olvidé Subo la canción Y la de fondo Está la de Aerosmith Claro, claro Ya Y me llegó Una notificación A mi Twitter Era el primer Llamado ante Sion De Te mandan Y todo Si no me cerraban La cuenta Yo no voy a subir Más los segmentos Momentos que hay Buenísimos Que tengo del recuerdo De esa época Cambia de la música Pero cambia de la música Pero es que no pues No pues ya están guardados Y editados Ya es producto terminado Ya es producto terminado Todo lo haces ¿Cómo quitas el audio De la música? Hay una cosita Hay una trampita Que le puedes hacer A esa misma música Como distorsionarlo Un poquito Para que no identifique Digamos El sistema Eso de ahí Me pasó lo mismo Con lo de Leonardo Campana Que lo habían hecho En Ecuador TV Del segmento este De lo que no se vio Cuando él hizo El pasavol Daniel Viteri Porque ese video Llegó casi a 100 mil views Ahí en Twitter Ya Y duró Meses, meses, meses Después se volvió A reactivar ese tema Por lo que contó Campana Meses después Y ahí saltó el sistema Y me dice No, tiene un audio No permitido Que era 5 segundos No era nada Pero es verdad Lo que dice el sensei Con imágenes O con audio Es complicado Yo por suerte Tengo una banda nacional Y no me ha pasado nada Pero es verdad Sí, es verdad Todo eso Son detalles Que tienes que Tener en cuenta Bueno Son las 13 horas Hay que hacer la pausa El corte comercial De la 1 de la tarde Bueno Hoy Ramoncito Morales Ha sido tendencia En las redes sociales Por aquello de Revelar su amor Por la Lobita Públicamente En Twitter Públicamente Pero siempre Siempre Le dice Te felicito Ramón Valora el amor Que te dan Bendiciones Y le contesta El señor Ramón Morales No, a ver Gracias mi pana Cristian Bendiciones y abrazos Dios es fiel Así es Dios es fiel Tú no Tú no Dios es fiel Tú no eres fiel Siempre soy fiel Así que bueno Siempre Por algo Mucha gente de Portoviejo Escribió Lo hemos perdido Acá El abanderado De los galanes De Portoviejo Dice Ya no queda nada Yo siempre fui tranquilo La Lobita Los tiempos dorados De Ramón Morales La Lobita me cambió la vida No mientas Osito Pero si te la cambió Porque era Si te la cambió Es positivo Nadie está discutiendo eso Lo que está diciendo Es decir que usted era un loco No, no, no Jamás Esa chullita Se iba a bailar a un montón Era Decía alguien Pito feroz Pito feroz Son las 13 horas Con 3 minutos Hay que hacer pausa Capelo Pero déjame ir a Parfi Déjame Pero déjame ir a thumbs Dice ¡Suscríbete al canal! 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 a Francisco Egas y a la institucionalidad misma como la Federación Ecuatoriana de Fútbol le piden que por favor presione a Comebol y a FIFA para que den de una vez ya un resultado sobre todo lo que ha sucedido en el fútbol ecuatoriano y tener una estabilidad, una tranquilidad entonces muchos han quejado en los que se han virado han utilizado los términos virados, volteados y todo eso pero siento, vuelvo a lo que dije al principio siento que estos dirigentes que hoy firman y apoyan a Francisco Egas siento que en algunos casos al ver o al tener una información ellos interna de que finalmente se va a terminar quedando Francisco Egas es lo que le toca y usted sabe bien que en este mundo hay que hacerse los giles en este mundo si me conviene esto hoy no importa el pasado y cada uno va sobreviviendo como puede en el camino en la vida en general y en esto que es el fútbol profesional y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se entiende también ahora todos quieren pegarlo apuntarle a Barcelona que se salió o no pero esto es sencillo Carlos Víctor o sea, si yo ya veo un auspiciante o si yo ya trabajo en una empresa si yo tal cosa no me puedo revelar porque me debo a esta institución o me debo o sé que si yo comento lo de aquí puede caer mal y hay que vincular o sea, tú te das cuenta lo del Banco Pichincha que está próximo ya a anunciarse para Barcelona Sporting Club habilitación profesional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con Adones Preciados entonces cada dirigente toma la decisión que quiere y bueno ellos velan igual al final del día cada dirigente vela por su club por su institución después quedará en la conciencia de cada uno por qué se dio vuelta esto de aquí pero siento que fue por una información interna Francisco Egas en esa reunión algo pasó porque coincide que con la reunión con la conversación con el detalle termina recibiendo este respaldo de este grupo mayoritario tanto de clubes y asociaciones de Sensei Twitter de Barcelona ya por el mes de abril puso éxito en sus nuevas funciones como presidente siempre estaremos prestos para buscar soluciones en beneficio del fútbol ecuatoriano felicitando a Jaime Estrada en ese momento en ese momento se había caído la posibilidad de que existiera el apoyo económico el respaldo económico por parte del del banco que había estado en Barcelona ahora por lo que dice Joaquín es una buena deducción de que a lo mejor no se quieren meter en problemas y por algún y por algún interés más pero ya ya queda en cuestión de cada dirigente o sea si si un dirigente decidió algo hace un mes y ahora cambió de parecer por el motivo que fuera que ellos tengan bueno es así esto es democrática ya en el futuro se verá en el futuro se verá hoy es mayoría los actos por las firmas de los presidentes de clubes y asociaciones hoy en un congreso extraordinario sería mayoría yo me acuerdo perfecto Ramón solamente te recuerdo esto nada más se acuerdan que la semana pasada les dije que había escuchado no me recuerdo en qué medio por eso no lo nombré a don Carlos Mansur decir quien les ha dicho a ustedes que esa mayoría sigue activa puede haber una nueva mayoría y si hoy se convoca a un congreso para hacer una elección habrá una nueva mayoría lo dijo el señor Carlos Mansur la semana pasada yo lo mencioné así al paso en este programa nada más pero veo que ha tenido razón y si en pleno congreso se voltea la mayoría la entre comillas mayoría claro a ver uno nunca sabe a ver yo aquí pero a ver si hay un interés por medio y haya algún acuerdo algún arreglo yo no quiero yo no quiero yo no quiero hablar de interés por medio simplemente las deducciones cada quien las puede hacer es que osito estamos hablando de la carta de hoy si 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 yo sé la carta de hoy dice que hay una mayoría yo estoy de acuerdo con eso estamos hablando de hoy de eso ahí después hacer futurología es otra cosa no déjeme hacer futurología a mí porque yo ya he visto estos escenarios en otras partes en otras empresas y usted nombró una palabra que se llama conveniencia yo no sé lo que le pueda convenir a los dirigentes a estos mismos dirigentes que yo no quiero utilizar la palabra si se voltearon o no porque me parece una palabra que es muy pero si hay un cambio pero si pero bueno ya es un cambio ya es un cambio decidieron cambiar y ya he visto como se han volteado algunos no estoy hablando de estos dirigentes en bastantes empresas en bastantes decisiones de vida y yo antes de que intervenga Carlos Víctor quería decir por eso les decía en el futuro se verá porque yo he visto en la vida y en el fútbol cosas que han dicho una vez y al futuro se viran acá ya ha pasado en nuestro país han pasado muchas cosas entonces vamos a ver que demanda el futuro cuando se viran ahora la actualidad la actualidad estoy de acuerdo con ustedes lo que dice este documento es que estos equipos apoyan al señor Egas hace en abril algunos de estos equipos no apoyaban al señor Egas de abril a qué mes estamos ahora abril mayo, junio, julio estamos en tres meses cambiaron yo no sé si aquí cuando sea el llamado congreso extraordinario que no sé cuándo cuándo lo pueden hacer si es que hay puede ser producto de una gestión política que se trabaja bien en una elección me salgo de lo deportivo en la primera vuelta ganó el candidato Ramón Morales bueno vienen los de la lista que el candidato que no ganó José Lo Sánchez y durante todo ese tiempo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja viene la segunda vuelta ganó José lo que hizo Carlos Víctor cuántas veces cuántas veces en política no hemos visto eso cuántas veces los políticos en nuestro país han cambiado de decisiones inclusive se han cambiado de bandos y de partidos y no te vayas muy lejos en la misma federación cotidiana de fútbol ocurrió que el economista Carlos Rollero tenía todo para ser reelecto en la federación y de un momento a otro cambiaron los votos y fue electo por eso por eso digo la actualidad esta actualidad del papel como lo dice bien Joaquín la actualidad dice que si hay si hay congreso extraordinario en estos momentos tendría que ganar la mayoría y digo tendría porque uno no sabe tendría porque no sé qué vaya a pasar previo a ese momento en las últimas elecciones hubo voto público no sé si ustedes lo recuerdan y fue un cambio que hubo en relación a las elecciones anteriores entonces hubo mucha gente que le interesaba que se sepa a quién o para quién estaban dando el voto perdón hubo voto voto privado voto privado y recuerdo tanto cuando votó José Francisco Ceballos no sé si ustedes lo recuerden que él mostró la papeleta se dio vuelta se dio vuelta y mostró la papeleta afuera del biombo ese que había para demostrar que estaba respaldando a Francisco Egas entonces hubo esa situación ahora con con todo esto con con el tema del Zoom y y vota levanta la mano di que estás a favor de alguien también hay voto público voto público entonces aquí las cosas son de frente el que está contigo te apoya en ese momento en el momento de dar el voto ahora algo pasó obviamente algo pasó ya no existe el mismo respaldo que había para para Jaime Estrada al menos así lo demuestran en una comunicación pero yo sinceramente Carlos Víctor no me quedo tampoco con esa comunicación como dice Ramón puede cambiar ahora es algo definitivo ahora si tú lees literalmente le das interpretación literal a eso hoy es mayoría hoy es mayoría ahora más allá de eso de si es que puede haber algún cambio si es que llega a haber algún congreso porque obviamente primero habría que llamar a congreso para que ahí se puedan expresar los presidentes de clubes y asociaciones pero más allá de independientemente quién gane o no lo que sí queda claro con este documento de firmas y que hay algunos clubes que se han han cambiado su postura es que hay o ha existido alguna gestión por parte de Francisco Egas gestión gestión o manejo que parecía antes no lo tuvo porque había muchísimos clubes que estaban descontentos con Francisco Egas y ahora ha cambiado es decir por lo menos esa gestión de la cual antes parecía no la hacía o no la hacía bien Francisco Egas ahora la está empezando a hacer y le está empezando a dar importancia a eso que mucha gente le llama popularmente coloquialmente el muñequeo eso de ir a hablar de ser muy político Francisco Egas reconoció yo no soy político yo soy más un ejecutivo que político reconociendo que le faltaba eso bueno con este documento donde hay mayoría de firmas está cambiando esa postura y está empezando a corregir su parte política y está empezando a ser político y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe ser político porque se debe hablas negocias llamas te reúnes con un trillón de dirigentes del fútbol ecuatoriano la asesoría de Francisco Egas mi interpretación ha sido muy eficiente muy eficiente porque hoy es más fácil convencer a los de acá que convencer a FIFA y con Mebol con todo el movimiento que hay hoy de un supuesto apoyo decimos supuesto por el tema este de la carta eso no cambia para nada lo que FIFA está revisando en torno al presidente de la ecuatoriana ¿verdad? y si y esto me lo dice un jurista que nos está escuchando dice en caso de que FIFA llegue a suspender y a sancionar a Francisco Egas por la observación que tiene dice ¿qué va a pasar con esa mayoría? ¿qué va a pasar? ¿cómo se sostiene esa mayoría? los que están firmando la carta ¿a quién apoyarían ellos? es que no importa pues en seis pero espérate si FIFA lo sanciona con prohibición de ejercer el cargo uno, dos, tres años ¿qué pasa ahí? por eso pero sencillito lo sanciona sube el vicepresidente y sigue tienen que seguir apoyando la federación ¿qué van a hacer? si ya queda Estrada ¿qué pasa la sanción? si queda Egas sigue siendo vicepresidente Estrada ¿no? claro sí a menos que Comebol sancione la actuación del directorio al menos que Comebol o que se retire ya y usted si donde a Jaime Estrada y a todos los directorios que votaron para hacer esa movida allá en abril ya y usted pregunta que qué pasa con los que firmaron la carta y cambian pues si son aquí la olvídese de la conciencia ahora Carlos hay los que hay los que saldrán ganando son los que dicen consciente a ver en un tema ya consciente y de lo que uno dice sabes que yo desde el principio no estuve no me parecía el tiempo me dio la razón puede que te dé la razón Carlos Mansur dijo algo que es real si es que no hay sanciones para supongamos para los seis miembros que decidieron del directorio decidieron remover a Francisco Egas a Mil Caramantilla Galarza van a convivir exactamente si es que ellos no lo sancionan si es que no lo sancionan van a seguir en el directorio y ahí son mayoría y van a seguir siendo mayoría en el directorio y no hay quien lo saque entonces para la otra parte para la minoría entre comillas para el grupo de Egas va a ser va a ser casi imposible gobernar Joaquín si y aparte de esa falta de gobernanza que puede existir si es que se mantienen todos y no hay sanciones para nada o a lo mejor hay sanciones económicas leves que puedes continuar en el cargo aparte de eso como queda el proyecto futbolístico si se te va Cordón que algunos tienen la información de que hoy lo anuncian y después a lo mejor Jordi Cruyff también se puede ir o sea dejemos de lado Jordi Cruyff hoy se mantiene Jordi Cruyff pero si se te va el padre del proyecto Cordón da para seguir que se hace ahí porque al final del día más allá de lo que si coincido con todo el mundo que se debe profesionalizar el fútbol que es mejor que hay una cabeza experimentada que el camino sea mejor digamos allanado bueno si no está el padre del proyecto como quedo yo o sea ahí es que ya es la pregunta para Francisco Egas como sigo si se me caen los futbolísticos se me caen Bolillo se me caen Célico se me cae el cordón que hago más allá de lo que pueda haber en el entorno de la división que existe el directorio sanciones y todo eso pero en lo futbolístico como vas a hacer mira si Egas luchó tanto está luchando tanto para que él se lo ratifique como presidente y si llegase a ocurrir eso que es probable que se vaya Cordón y Cruyff o uno de los dos Cordón en este caso a ver Egas va a decir seguramente va a decir bueno se fue Cordón vamos a buscar otro director deportivo no nos vamos a morir y no nos vamos a tirar al suelo a llorar porque se fue Antonio Cordón vamos a buscar otro director deportivo que pueda trabajar con Jordi Cruyff es lo que creo porque a ver Francisco Egas ha luchado tanto está luchando tanto para no salir del cargo que independientemente continúen o no Antonio Cordón yo creo que Francisco Egas va a decir bueno vamos a buscar otra gente este apoyo este apoyo al señor Egas se lo va a ver bien siempre y cuando sea regular y digo esto porque yo tampoco me confiaría pero eso no es un apoyo para salvarle el pellejo a Egas yo sé pero por eso le digo quiero estoy tratando de medir las palabras que voy diciendo en esto regular porque yo no me yo no me confiaría si fuera Egas que hace tres meses le dieron el apoyo a mi contingente tres meses después le dan el apoyo me dan el apoyo a mi el uno de mayo fue y que pasa si luego en tres meses o cuando sea el congreso se me vinan entonces a mi a mi me dices que es político que esto debe ser político si evidentemente que si y yo aquí no estoy yo aquí no estoy eh criticando el apoyo que le dan al señor Egas yo estoy diciendo bienvenido al juego al señor Francisco Egas porque antes no era político yo estoy diciendo esto bien perfecto el dijo perfecto ahora bienvenido al juego te están apoyando pero yo te digo si fuera Egas yo no me confiaría completamente comparto mucho con un tuit que puso el flaco Bustamante y mira que no coincido mucho con él pero coincido mucho con el flaco en un tuit que él puso de que si algo bueno se le rescata dentro de todo lo malo de Luchiriboga es que él tenía ese manejo político con los con el resto de dirigentes casi que como nadie o sea el tipo mantenía contentos a todo el mundo casi le pregunto cuando se sublevaron o cuando quisieron votar a Luchiriboga hablo de los dirigentes y ya sabes porque mantenía contentos a todos hasta los jugadores siempre protestó Católica y está bien está bien algunos algunos comenzaron a protestar después de un tiempo y Chiriboga tampoco estuvo solo 4 años sí sí correcto estuvo estuvo más de 10 años pero a eso voy a eso voy o sea a ver más allá de que algún club saltó y algo no le habrá gustado y demás o sea Chiriboga tenía ese manejo político y sabía cómo convencer al dirigente y cómo tenerlo contento para que en definitiva lo dejen gobernar tranquilamente Joaquín si en una entrevista no fue contigo para ustedes en el canal del fútbol que Carlos Mansur dijo que en un principio quien iba a manejar la parte política iba a ser Estrada y Egas iba a manejar otra parte que Egas iba a manejar la parte económica sí eso fue así que eso iba a ser en un principio ya bueno yo les voy a dar una información aquí ya que estamos con la pandemia y sacando las cosas a la luz de lo que yo me enteré usted sabe qué iban a pasar cuando fueron las elecciones el año pasado en el congreso gana la lista de Egas con Jaime Estrada cuando ya iba a ser el primer directorio un señor no voy a dar el nombre un señor del directorio llama a Jaime Estrada y le dice Jaime ¿quieres ser tú el presidente? ya tengo convencido mi grupo si tú quieres te lanzamos a ti presidente ahorita mismo ya estamos elegidos vas tú no Francisco no como no 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 eso hubo minutos antes de ir a votar en el directorio por Francisco Egas y ratificarlo como presidente porque se eligen vocales no se elige presidente vocales y el directorio con los vocales es el que lo elige el presidente así es así es entonces aparte del congreso cuando ganó la lista iba a haber ese primer directorio y en ese primer directorio es que se elige el presidente y bueno antes de ingresar ahí es que hubo ese sondeo de hoy ya los tengo aquí convencidos si quieres vamos contigo no más pero hubiera sido un escándalo pero esto pasó por eso yo digo en este tanque de tiburones guarida de lobos de leones lo que usted quiera no se puede confiar un día puede ser una cosa otro día me conviene otra y así pueden pasar mil cosas estoy de acuerdo con el oso en eso pero hoy hoy la conveniencia o después de convencimiento después de esta reunión que existió la semana pasada con clubes y asociaciones hay una mayoría al menos hoy puede ser un dice Carlos Víctor ayer recomendó ver una película lo de los de los ilusionistas y demás pero bueno hoy es eso para afuera si la verdad es que a ver hay que hay que saber convencer uno y mantener contentos a todos y el mantener contentos ni siquiera es hacer una buena repartición económica cuidado no 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 porque el mantener contento es escucharlo ayudar recibir la llamada recibirlo en el despacho tantas restricciones que sean llevárselo de viaje también puede ser pero pero lo principal Carlos Víctor pero es que todavía no tuvo la oportunidad me están llamando me están pidiendo algo y la visita recuerda la queja recuerda aquí en este programa se quejaban de que no los atendía no los recibía que los convocaba pero llegaban a la federación y no les daban tortura hay personas que tienen que dejar el orgullo y la prepotencia cambiar y las cosas mejoran hay otras personas que siguen siendo así de la misma forma que han sido no cambian empeoran o siguen mejorando las cosas por eso por eso dije señor Egas bienvenido al juego porque ya aprendió y se dio cuenta como es presidir la federación a quienes te debes y como debes proceder ante esas personas porque si pretendías como parecía fue al comienzo eso quiere decir que va a seguir siendo como antes que es lo que la gente critica no no pero es que no es que no es que a ver lo que era como antes porque la imagen que vendió Francisco Egas es el cambio que el fútbol ecuatoriano necesita pero es que no necesariamente eso vaya a cambiar no 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 pero es que no necesariamente eso vaya a cambiar lo que vaya a cambiar muy probablemente sean cosas de Francisco Egas en la parte de su manejo para con el resto del trato del trato correcto si uno algo cortito seamos sinceros también y pongámonos en los zapatos de esta mayoría si hoy sigue siendo considerado el presidente de la federación ecuatoriana de fútbol Francisco Egas y si hoy él en la reunión te dice a ver señores a mí me van a dar los fondos Comebol soy yo el que está gestionando eso soy yo el que está a cargo en este momento aquí está la carta que dice Comebol después de la consulta de aquello quieren la plata como lo dividimos en partes iguales bueno y cuando hay plata sensei hoy si yo soy el club que no le he pagado tres meses a mis jugadores y me entran así sean cincuenta mil dólares Francisco Egas eres tú vamos para adelante te firmo porque quiero mi plata te interrumpo y te leo esto a ti porque tú fuiste el que mencionó el tema cuando estabas comentando cuenta twitter de Roberto Omar Machado de una fuente digna de toda credibilidad Antonio Cordón no continuará en el proyecto de la FEF lo que tú mencionabas hace un rato si y justo leí RT también al señor Machado ya es una o sea hay que esperar que sea oficial le creo porque es un periodista de trayectoria y tiene su fuente también directa ahí en la federación que treina el fútbol si se va a Cordón hay que a ver nadie está diciendo que es el fin del mundo que no se mezclen las cosas por favor que no se mezclen las cosas obviamente si se va a Cordón miramos la página llamemos buscamos esa figura o vemos que hacemos porque de ahí ¿quién estaba convencido de Jordi Cruyff? ¿quién trajo a Jordi Cruyff? Cordón con la mano en el corazón Cordón 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 fue el que lo trajo Cordón fue el que convenció a los dirigentes del club ecuatoriano a sus cabezas que te digo algo te digo algo si es que se va a Cordón que parece la información que se va a Cordón pero Jordi Cruyff no se va él se queda y llega otro director deportivo hay mamita el problema que se le puede venir a la interna del proyecto deportivo esto desde lo deportivo porque lo lógico es y lo procedente es lo que se había hecho contrato al director deportivo el director deportivo me trae al entrenador de su confianza de su confianza que tenga muchos puntos en común en filosofías en estilo forma de ver la vida de comer de hablar lo que sea así es y si tú traes a otro director deportivo que tenga dentro de todas esas aristas dos, tres cosas diferentes al actual entrenador Jordi Cruyff ahí puede haber un problema ahí puede haber un problema y ese es otro otro tema para analizar Germán porque el directorio criticó mucho esto de los presupuestos de los valores y ahora con esta pandemia yo te diría no sé quiero ser sincero yo no como he tratado siempre de hablar los que me conocen saben que yo no exijo un profesional sin saber cuánto hay en la cuenta yo no voy a caer en lo que hace el hincha siempre dame el delantero de acá no cuánto tiene en la cuenta cuánto es el presupuesto de la operación que se treina de fútbol entonces a lo mejor con esta pandemia si se te fueron auspiciantes a lo mejor ni van a buscar a los directores deportivos porque no hay la plata o sea que también puede ser una realidad podría ser mira a mí me parece que eso sería la mejor opción si es que se va a cordón primero por una parte económica te ahorras un dineral después te puedes evitar un inconveniente un inconveniente en la parte deportiva porque ya ahora le darías a Jordi muchas otras funciones porque Jordi también fue director deportivo entonces Jordi podría encargarse de ciertas cosas y aparte te sumo otra cosa Ramoncito Francisco Vegas habló hace poco y él dijo que cordón siga o no él con su metodología el método cordón ya les había dejado el camino trazado de qué era lo que tenían que hacer ya sabían qué era lo que tenían que hacer habría que preguntarle para mí esa sería una buena opción habría que preguntarle al mismo señor Egas o a alguien de la federación o al mismo Jordi Cruyff cuando tenga la posibilidad también de dar otra rueda de prensa si es que él va a continuar sin cordón digo esto porque si esa es una muy buena pregunta no no ah tú dices cordón no 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 yo digo Cruyff si es que él continúa si se va a cordón yo yo osito yo anticipándome mira que Germán había dicho la semana pasada lo hablamos esto obviamente la pregunta hay que hacerla y lo mejor es escuchar a la persona directamente ahora si jugamos anticiparnos lo decía Germán la semana pasada él dice si yo soy Jordi no sigo yo creo y lo dije también la semana pasada si tengo un contrato tan importante y no tengo más opciones en el mercado me sigo manteniendo y me aferro ese contrato porque son mis ingresos y tengo una familia que depende de mí y todo esto al menos hasta que haya otra acción en firme lo sabemos todos y esto nos ha pasado a todos ojo como profesionales así es en periodismo a lo terrenal que sean 200 dólares 300 dólares quien no ha estado en un canal o en un medio lo más que pueda porque no está en firme lo otro Juaco perdóname hace un minuto cuento oficial Federación Ecuatoriana de Fútbol Antonio Cordón dice entre comillas estoy convencido que el proyecto que trabajé junto a Francisco Egas y otros profesionales fabulosos en la federación es el camino correcto para alcanzar un desarrollo sostenible a través de una carta nuestro director deportivo se despide de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice el fútbol nos debe unir antes que nada quiero agradecer por la confianza depositada en mi trabajo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol desde el primer momento en que Francisco Egas se contactó conmigo y me propuso tomar el cargo me emocionó mucho la idea de arrancar un proyecto deportivo en la FEF analicé y comprobé el potencial humano y futbolístico que tenían y me pareció que existía material para crecer y construir bases sólidas que con el tiempo terminarían dando resultados he dejado de ser el director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por razones prioritariamente de un contexto del COVID-19 que cambió drásticamente el funcionamiento del mundo y la vida de las personas pero también si con la crisis que estamos atravesando todos los seres humanos con profundo miedo se le agrega inestabilidad institucional y caos al mismo tiempo el resultado es más crisis espero que la Federación encuentre la paz que necesita y que su dirigencia pueda entender que el respeto a la gobernabilidad de las instituciones es la base para el desarrollo que todo el país anhela el proyecto integral de fútbol en Ecuador que trabajé junto con su presidente Francisco Egas y otros profesionales fabulosos de la FEF estoy convencido que es el camino correcto para alcanzar un desarrollo sostenible siempre fiel a mi estilo no desaproveché ningún momento para estructurar un proyecto deportivo real que engloba todas las áreas que hoy por hoy quedan en manos de la institución para ser implementado Ecuador tiene un techo muy alto siempre que pueda trabajar con profesionalismo con una filosofía clara y positiva por parte de todos todos los técnicos de nuestras elecciones atienden entienden a la perfección la integridad del plan desarrollado y conocen cómo cumplir con las metas propuestas no tengo dudas que con tiempo trabajo y estabilidad van a poder llevar a Ecuador a un plano de competencia permanente quiero agradecer a la afición ecuatoriana a los jugadores por la buena predisposición en las conversaciones a los técnicos y a todos los empleados que forman parte de la casa de la selección en Quito y el edificio matriz en Guayaquil y sobre todo al secretario general debe ser Silinkovic por la profesionalidad cariño y trato recibido dice el señor Antonio Cordón en este comunicado que reitero lo publica la página de la FEF en lo que ya es oficialmente su despedida termino de leer la carta dice eternamente agradecido a la FEF por esta oportunidad lamento profundamente que por cuestiones de fuerza mayor como la que como lo es esta pandemia del COVID el proyecto no ha podido desarrollarse ya con mi presencia pero estoy seguro que avanzará con la ayuda de todos he considerado que lo mejor en este momento es mantenerme cerca de mis seres queridos y me quedo en España lo saluda atentamente Antonio Cordón oficialmente ha renunciado a su continuidad al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su calidad de Director Deportivo son las 13 con 40 nos repasamos de la pausa de las 13 con 30 Capelito déjame acá tenemos un dato estadístico acá tenemos un dato estadístico acá tenemos un dato estadístico en este programa acá tenemos un dato estadístico en este programa acá tenemos un dato estadístico en este programa acá tenemos un dato estadístico acá tenemos un dato estadístico en este programa 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 un dato estadístico un dato estadístico en este programa un dato estadístico un dato estadístico para ver